Para alcanzar las ventas que tengan con la banda, no hay en todos los ruedos, a las cuartas habitazos, pero realmente echen de foco a los que en una luna han pasado, que van a les cobrar hasta 5 mil pesos, o están preguntando si no es que es más, porque el estelar cobra 2 mil, o sea, si van a gastar, pues, muchísimo, ya está siempre bien, que se puedan llevar a ustedes su lana y hacer algo muchísimo más, como para ustedes, ¿no? Eso es algo que se ignora mucho, que es que, bueno, el calimancillo mueve mucho, como que ustedes están impresionantes, y llegan, y no tienen ni nada, y no les ponen las cosas completas, les cambian el horario, les bajan a los 15 minutos, y pues son cosas muy importantes, a mí es tan caro como los hitos, pero no se...